a todos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia. De cinco días arrancamos un nuevo programa de Zona Agro y en esta tarde calurosa pero agradable de viernes 19 de noviembre y estamos en este último tramo del penúltimo mes del 2021. Qué importantes avances hemos hecho en este 2021. Ya estamos inclusive finalizando este año y proyectándonos a un año entrante con muchas expectativas. Sectores que todavía lastimosamente no logran recuperarse de los embates del 2020 y otros que sin lugar a dudas están proyectando años con números récord inclusive. Así es que un ecosistema bastante variado y mucho dinamismo que se genera en la economía en general. En este programa hablamos de un tema interesante pero preocupante que lastimosamente año tras año volvemos a traer agenda y es el problema del dragado de los ríos. Esta solución es parche que se da para subsanar temporalmente una problemática que venimos arrastrando hace bastantes años a nivel país y que termina afectando a muchas cadenas logísticas, digo bien, el transporte fluvial en general pero también termina repercutiendo en los agroexportadores y al fin y al cabo son varios de los sectores en los que se ven afectados a nivel país y esto por supuesto puede traer consecuencias a largo plazo si es que no se ven soluciones definitivas o se invierte mayor presupuesto para poder digamos crear una solución que realmente permita la navegabilidad de los ríos. Para darnos más detalles al respecto de estudios, investigaciones y perspectivas que ellos realizan constantemente la tenemos con nosotros a Patricia Goto, economista de CPA Ferreres para comentarnos un poco su percepción al respecto de esta problemática. Patricia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Hola David, buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Patricia, tenemos algunos datos, algunas estimaciones de cuánto estaría afectando esta situación de los ríos al transporte porque las barcazas al tener que transportar, digo bien, a la mitad de su capacidad, esto me imagino que fácilmente duplica los costos de los agroexportadores. Bueno, un número cierto del impacto todavía no tenemos porque esta es una problemática que todavía estamos atravesando, así que seguro en periodos posteriores vamos a poder medirlo con mayor detenimiento. No obstante, vemos que el impacto viene siendo significativo y es algo que se refleja ya inclusive en los precios. La problemática del clima en general tiene un impacto muy severo sobre la economía paraguaya porque nuestra economía es clima dependiente y no solamente afecta por el lado de la producción, es decir, a sectores como el agropecuario o el ganadero, sino también a todo un sector servicios ligado a la logística que para Paraguay también es muy relevante. Hay que recordar de que la economía paraguaya se caracteriza por ser agroexportadora y utiliza esta vía de los ríos como principal vía de salida y de entrada de productos. Entonces, una problemática que viene repitiéndose cada vez de forma más constante, claramente que tiene un impacto significativo. Y hoy lo que vemos es de que esto genera un sobrecosto para estos sectores que a su vez pueden retransmitirse a los precios del consumidor y claramente también tener un impacto a mediano o largo plazo en las inversiones de estos sectores, ya que la rentabilidad de los mismos va a ser menor ante esta problemática. Patricia, ¿podemos decir entonces aquellos productos que generalmente en su mayoría se exportan, queda un remanente para consumo interno, el agroexportador, el productor termina repercutiendo o digamos recargándole algún sobrecosto al consumidor final dentro de toda esta cadena? Sí, dependiendo de qué producto estemos hablando puede llegar a darse una situación como esta. Claramente al haber un sobrecosto sobre la dinámica que tienen estos productos, eso puede llegar a transmitirse al consumidor final, ¿no? En el caso de que no, lo que sucede es que la rentabilidad de estas empresas se ve afectada y claramente que puede llegar a ser un condicionante en adelante para los niveles de inversión de estos sectores que históricamente fueron los sectores que más han invertido en nuestro país. Si miramos un poco las estadísticas de la inversión extranjera directa, vemos de que el sector agroexportador probablemente haya sido el que más capital ha traído en los últimos años. Es así totalmente. Ahora Patricia, el lado positivo que podríamos ver dentro de todo esto es que más allá de no contar con vías fluviales en condiciones, los números, los indicadores siguen en crecimiento, los agroexportadores siguen generando ingresos de divisas importantísimos y alguno que otro no ha variado demasiado en comparación a una etapa prepandemia, por ejemplo, que sumándole obviamente la coyuntura ya pandémica de por sí, podríamos decir que estamos positivamente en rangos generales. Sí, efectivamente el sector primario y toda la industria asociada al agro siempre ha sido un factor de impulso para nuestra economía y eso fue muy visible en el año 2020 que con el golpe de la pandemia a sectores como por ejemplo el terciario, todo lo que sea comercios y servicios, un sector agroexportador que se mantenía dinámico claramente que atenuó el golpe de la pandemia. Entonces siempre ha sido un factor de impulso para nuestra economía, nosotros en los años que nos acompaña el clima podemos un poco transmitirlo a la economía total y en general se ve de que los años que son económicamente buenos están muy ligados un poco a la dinámica de estos sectores. Así que es sumamente relevante dar las condiciones o garantizarlas para que este sector pueda desempeñar su actividad de forma positiva. Es decir, en un escenario hipotético, si los ríos no tuviesen ningún tipo de problemas, estuviesen en condiciones 100% navegables, hubiésemos incluso tenido mayores récords en algunas exportaciones de productos, me imagino. Totalmente, estamos de acuerdo con eso porque también hay que destacar de que en el año 2021 estamos viendo precios internacionales en niveles récord. Esto es muy favorable para países como Paraguay, que bueno, tiene la mayor parte de su economía dependiendo de estos productos primarios y claramente que esta situación de los ríos va a restar un poco ese dinamismo que nos había transmitido la subida de los precios internacionales. De esa forma, ese remanente o esa mayor rentabilidad que se iba a ver en estos sectores, se ve un poco atenuada por el factor climático y bueno, con las consecuencias que esto tiene sobre la logística. Es así, recientemente veía también Patricia que bueno, la soja por ejemplo en Chicago está en precios sumamente interesantes, el precio del trigo en Brasil también se proyecta de forma interesante, el trigo en Chicago así mismo. Son muchos escenarios que podrían llegar a ser favorables si es que nosotros tuviésemos condiciones también idóneas, pero al fin y al cabo del término es coloquiales, terminamos empatando nada más en lo que queda en este ejercicio, ¿no? Sí, así mismo resta bastante el dinamismo de esta situación climática y su transmisión al nivel de los ríos. No obstante, es un sector que bueno, siempre continúa impulsando un poco la actividad y sobre todo en momentos de recuperación económica, ¿no? Creo que es una llamada de atención también a las autoridades un poco a motivar un poco de medidas que sean un poco más permanentes y que puedan otorgar o garantizar las condiciones necesarias para que estos sectores puedan desempeñar de forma adecuada su actividad, ¿no? Creemos de que eso se puede retransmitir a la economía con mayor eficiencia en el caso de que se dé. Lastimosamente habría que ser una mega inversión porque esto demandaría millones de dólares, una solución definitiva a la problemática de la bajante de los ríos y el estiaje de por medio, pero es una solución necesaria al fin y al cabo porque los problemas se agravan año tras año y no solamente se trata de la bajante del río, sino de las condiciones mismas de los cauces que, como leía recientemente que mencionabas a otro medio, va golpeando la condición de las barcazas, cada vez se encuentran en peor estado y hace que cada vez por ende se vuelva más complicada la navegabilidad. Mismo, deben ser soluciones integrales que involucran varios frentes, pero deberían iniciarse porque claramente estamos en una etapa de cambio climático donde estos fenómenos que estamos observando son cada vez más recurrentes, ¿no? Y al ser el clima un factor exógeno, es decir, está fuera de nuestro control, debemos tratar de mitigarlo lo más posible con medidas alternativas, ¿no? El riesgo climático es imposible de controlarlo al 100%, es imposible de que se disipe totalmente, no obstante, sí se pueden optar por medidas que ayuden a garantizar cierta navegabilidad en periodos de crisis climática como la que estamos atravesando y creemos de que esa es la dirección que tienen que apuntar las autoridades, ya como parte de una agenda de mediano-largo plazo, donde se planteen recursos que vayan exclusivamente hacia esta problemática. Esa ciudadana. Alicia, más allá de los precios internacionales, acá en la región misma, mirando a los vecinos, Paraguay tiene una posición favorable, aprovechando la situación desventajosa de Argentina, la mayor demanda de Brasil que tiene de sus otros proveedores, entonces esta es una coyuntura que Paraguay debería de estar aprovechando al máximo. Paraguay es atractivo a los capitales extranjeros ya desde hace un tiempo, antes de la pandemia y de hecho que se han llegado a capitalizar importantes inversiones en los últimos años, sin embargo creemos que una debilidad que tiene nuestra economía es justamente la infraestructura que de repente es un desincentivo para la inversión, ¿no? Entonces habría que un poco atender a esas debilidades y fortalecer nuestro perfil económico de manera que podamos seguir atrayendo inversiones en distintos sectores de la economía. Es así. Patricia, ¿cómo estás percibiendo ya este final de ejercicio, segundo semestre? Básicamente ya estamos finiquitando la mayoría de los balances financieros, los sectores ya van proyectándose inclusive para el año entrante. ¿Cómo estás percibiendo este año? Sí, bueno, el 2021 ya prácticamente tenemos cerrado, las perspectivas son muy alentadoras de una recuperación de la economía. Nosotros estamos revisando justamente nuestros modelos de proyección, pero creemos de que se van a corregir al alza, es decir, probablemente Paraguay esté creciendo entre un 4,5% y un 5% en el 2021. Y eso es muy favorable porque en niveles nos ubica en una situación por encima de la prepandemia, es decir, que Paraguay ya ha superado esa fuerte crisis que hemos tenido todos los países del mundo. Ahora en adelante, claramente que los desafíos son otros, también con la pandemia hubo muchos desajustes en varios sectores de la economía y sobre todo en lo que respecta a la política económica. Una política fiscal que agotó prácticamente todo el espacio que tenía, ahora nos embarcamos hacia el ajuste y hacia la convergencia, el equilibrio fiscal que va a requerir de varios sacrificios por parte de la política fiscal y lo mismo por el frente monetario. En su momento una política monetaria sumamente expansiva ayudó a atenuar el golpe de la pandemia, pero hoy la situación ya es distinta con precios que están subiendo aceleradamente y claramente que la política monetaria va a tener que reorientarse también en esa situación. Así que para el 2022 los desafíos están alojados en otras cuestiones que tienen un poco más que ver con reencontrar el equilibrio económico y los sectores económicos que van a tener que seguir lidiando con ciertos riesgos que todavía persisten, pero hay que decirle que la pandemia todavía no finalizó, que todavía existen riesgos derivados de eso. También Paraguay se enfrenta a un riesgo climático que afecta a algunos sectores económicos y también con la reapertura de las fronteras que se está viendo ya con lo que respecta con Argentina puntualmente, es una situación también a tener en cuenta porque como sabemos Paraguay tiene una relación desventajosa de precios relativos con Argentina y eso motiva un poco al consumo externo y no al interno, así que va a ser también una limitante a tener en cuenta para el año 2022. No obstante, seguimos creyendo de que Paraguay va a continuar el crecimiento el año que viene, ya a un nivel un poco más moderado que este año, pero va a depender mucho también de cómo vayan desenvolviéndose los sectores económicos. Esa sí, dos cuestiones que me llaman la atención y quiero consultarte Patricia, por un lado, una adversa, una posible coyuntura adversa de recaída a nivel sanitario podría comprometer estas proyecciones al alza del crecimiento del PIB y por otro lado, ¿qué pasa con nuestra deuda externa? ¿Cómo tiene que manejarse el Estado al respecto? Bueno, sí, con respecto a tu primera consulta, el riesgo sanitario persiste, si bien se ha disipado bastante en los últimos meses, ya con la drástica caída de casos positivos de COVID, claramente que en adelante hay todavía un poco de incertidumbre, sobre todo mirando los números de la vacunación. Paraguay avanzó de forma acelerada durante un periodo, pero lo que estamos viendo en las últimas semanas es el entencimiento del proceso de vacunación. Eso conlleva un riesgo porque no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño como se pretendía al principio o por lo menos nos va a llevar un poco más de tiempo hacerlo. Con eso, los riesgos de que se vuelva a haber alguna ola COVID todavía permanecen y es el riesgo. No creemos de que eso conlleva un confinamiento de vuelta, pero sí tiene su impacto negativo sobre la actividad de algunos sectores económicos. Y respecto a la deuda externa, bueno, es otro de los desequilibrios que se vio exacerbado con la pandemia. Paraguay venía con un nivel de deuda adecuado y sostenible, pero claramente que se aceleró durante la pandemia, bueno, cuestión que fue necesaria para atender un poco la crisis sanitaria. En adelante se deben perseguir reformas que ayuden a contener el nivel de deuda y el ojo debe estar sobre el resultado fiscal. Mientras nosotros sigamos teniendo déficit fiscal por encima de la meta que establece la ley de responsabilidad fiscal, la deuda va a seguir creciendo y va a llegar algún momento en que seguramente vamos a estar hablando de insostenibilidad. Así que las reformas deben apuntar un poco a contener el déficit fiscal, a volver al equilibrio del 1,5 del PIB que establece la ley y de esa forma también la deuda pública va a acomodarse a los niveles que Paraguay venía acostumbrado. Pero el gran desafío está en las cuentas públicas, que allí donde tenemos espacio de mejora resulta el gasto público, que bueno, estas reformas que se pretenden acometer son sumamente necesarias para reencontrarnos con el equilibrio. Esa sí que es un llamado de atención también para las autoridades de modo a planificar con tiempo y hacerlo en forma para no tener a futuro problemas que se vuelvan realmente una piedra en el zapato de la economía paraguaya. Patricia, ¿qué pasa con la inflación? Estamos en márgenes elevadísimos. ¿Esto es normal por la época que estamos atravesando? ¿Sería consecuencia principalmente de qué? Bueno, es una consecuencia que vemos en la pandemia también. Con la pandemia hubo grandes disrupciones tanto en las cadenas logísticas globales como también tanto en la oferta y en la demanda mundial. Eso llevó a que los precios de la materia prima hayan subido de forma contundente durante un tiempo y eso se retransmite de vuelta a otros productos de consumo local como son los alimentos y los combustibles. Si bien el factor determinante de esta inflación es un factor externo que tiene que ver justamente con la subida de los precios internacionales, hay que decir de que esto puede derivar en un espiral inflacionario ya que estos productos están muy interconectados con otros productos y servicios de la canasta de consumo de Paraguay. Y también hay que tener en cuenta que esto tiene un impacto sobre la población porque en Paraguay la mayor parte del ingreso de las personas se da hacia alimentos y combustibles. Entonces, claramente que el impacto sobre el poder adquisitivo es relevante y con eso claramente que la situación de la inflación es preocupante. Para Paraguay los niveles que estamos viendo son históricos, son bastante altos, que no se veía por lo menos en los últimos 10 años. Y bueno, y es una llamada a atención un poco a los hacedores de política monetaria que van a tener que recomponer el perfil de la política monetaria que fue muy expansiva el año pasado hacia un perfil más acomodaticio y que tiene que ver con una suba de tasas de política monetaria que finalmente van a tener ese impacto también sobre el nivel de los precios. Es así definitivamente. Una situación crítica de alerta roja inclusive para las autoridades. Es importante contener e implementar lo más rápido posible políticas públicas y políticas monetarias que puedan sostener esta economía que lentamente en pequeños puntos va desbordándose y esto tiene que ser previsto con antelación. Patricia, redondeando la cuestión de los ríos, ¿hay alguna estimación en cuánto tiempo podríamos ver estas consecuencias o sumamente negativas o irreversibles de lo que está causando actualmente estos parches llamados dragados? Bueno, podríamos llegar a hacer algún estudio el año que viene ya con todo el año económico de estos sectores cerrados para ver finalmente cuál ha sido su impacto en sus niveles de facturación y de rentabilidad puntualmente. Ahora, va a depender mucho de cuánto dure también el fenómeno porque hay que decirte que la sequía viene repitiéndose constantemente en nuestro país. Antes veíamos años de sequía pero también intercalados con años buenos en términos climáticos. Ahora lo que estamos viendo son años de seguido que venimos viendo sequía y eso tiene impacto no solamente en el sector logístico sino también en la producción de energía eléctrica que es un sector bastante importante para el PIB de Paraguay y también a un sector agropecuario que claramente depende también de las condiciones de humedad del suelo. Así que dependiendo de cómo se vaya desenvolviendo el clima en los próximos meses vamos a ver si esta situación de la menor navegabilidad de los ríos persiste y con eso podamos medir un poco mejor el impacto. Pero definitivamente el gran perdedor en este juego es el sector agropecuario que está perdiendo capacidad, potencialidad, exponencialidad inclusive en torno a lo que podría o pudo habernos ofrecido en este 2021 inclusive proyectándose con crecimiento para el año 2022. Atado de manos, sigue dando de qué hablar positivamente. Sí, así mismo. Es el sector más afectado porque absorbe un impacto desde varios frentes. Por un lado la producción que se ve atenuada en muchos casos con condiciones climáticas desfavorables y por otro lado toda la logística que conlleva la exportación. Eso tiene un impacto directo como decíamos en los costos del sector y claramente que también requiere de cierto nivel de inversión que tienen que apuntalar las empresas para poder dar salida o entrada a sus productos y de esa manera no perder en demasiada la eficiencia del sector. Y como decíamos también, tiene consecuencias a mediano y largo plazo porque en la medida que haya una menor rentabilidad de estos sectores también se puede transmitir en un menor nivel de inversión. No obstante, sigue siendo el sector que es el conductor de la economía paraguaya. Un buen año agrícola se transmite en un buen año económico para Paraguay y viceversa en el caso de que sea un año malo. Así que bueno, hay que estar muy pendientes del desempeño de este sector para poder un poco también avizorar la evolución de la economía paraguaya. Excelente, Patricio. Simplemente para recordar esto, la proyección de crecimiento del PIB podría quedarse entre el 4,5 y 5% entonces. Entonces lo que estamos viendo, vamos a tener los números cerrados seguramente la próxima semana de nuestra proyección puntual, pero lo que estamos viendo es que lo que va del año Paraguay se recuperó más aceleradamente de lo que esperábamos en principio y eso, bueno, una buena noticia dentro de todo. Qué bueno realmente. Patricio, agradecerte por tu tiempo. Importante pantallazo, radiografía que nos das en torno a la situación de la economía realmente. Y repito, un llamado de atención para todas las autoridades a modo de implementar lo más rápido posible políticas públicas y monetarias que puedan ayudar a subsanar todas estas coyunturas adversas que estamos atravesando en la actualidad. Más que nada, agradecerte por tu tiempo, desearte muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que nos hagas la última entrevista. Por favor, cuando quieran, David, a las órdenes y bueno, que tengan un buen fin de semana. Excelente, gracias Patricio. Un gran saludo. Igualmente, hasta luego. Bien, así la tenemos con nosotros, señora. Señora, en vivo y directo a Patricia Goto, economista de CPE Ferrer. Hablando un poco de esto, de la situación adversa que atraviesa el sector agroexportador, agropecuario en general por las desaveniencias de la bajante del río que también repercute en muchas complicaciones para lo que serían los sobrecostos en transportes, toda la operación logística por medio y por supuesto, consumidor final quien es también uno de los grandes perdedores en todo este escenario adverso. Sin embargo, las proyecciones macro para el año entrante siguen siendo positivas y esto, por supuesto, que debe repercutir también el mayor productividad y eficiencia por parte de las autoridades para acompañar estas estimaciones positivas dentro de todo este escenario que estamos atravesando. Pero bueno, con esto llegamos al final. Lastimosamente tenemos que despedirnos deseando que tengan un buen resto de jornada, un buen fin de semana también. Nos reencontramos la próxima semana con más noticias y más información aquí por las pantallas de 5DsTV. Chau, chau. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo.